¿Dónde es que tú estás их? ¿Dónde es que tú estás? ¿Dónde es que tú estás? ¿Dónde es que tú estás, panamí? Es que yo no te veo, Kingspanas tú no tienes sonido. Es que yo no te ve, Kingspanas Tú no tienes sonido. Cuando llegó el party... Cuando llegó el pare, 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 cuando llegó el pare, las menores se sofocan, que lo que quien prendía ahora, que lo que quien, que lo que quien, que lo que quien, que lo que quien prendía ahora. ¿Dónde es que tú estás, pana mío? ¿Dónde es que tú estás, pana mío? ¿Dónde es que tú estás, pana mío? Es que yo no te veo, mi pana, tú no tienes sonido. ¿Dónde es que tú estás, pana mío? ¿Dónde es que tú estás, pana mío? ¿Dónde es que tú estás, pana mío? Es que yo no te veo, mi pana, tú no tienes sonido. Ulamondejú Y es que hagan la señal de lo que es la mijuca Y es que hagan la señal de lo que es la mijuca Donde que tu estas pan a mío Donde que tu estas pan a mío Ay que yo no te veo mi pana tú no tienes sonido Donde que tu estas pan a mío Mi pana tu no tienes sonido Tú no tienes sonido B.B. Flow Tato comandando la tropa Tesoro Promotion Américo Hielo DJ Kofal DJ Tontón Gutaberry DJ Lin El Mame Sático DJ Franquilón DJ Graviel La Maldita Leche DJ Joan El que más le tiran No le tiren para que no la maten Rodolfo DJ Presidente de los Presidentes